Cuando el final se acerca el corazón presiente Hoy yo te tengo tan cerca y a la vez ausente Esos ojitos no me miran como antes Como dice Ozuna te volviste confersante De todas las cosas no queda nada interesante Dice que estás en una vuelta pero estás con ella Y cuando llega yo te busco pero tú picheas Y tú me dices que eres calle y olvidaste los detalles Aplicas tu código mejor que no te guardes Y me subes y me bajas y me dejas con las ganas Pero exacto sentido tú sabes que no me fallas Tú te pasas mintiendo el corazón tú me lo estás despistiendo Ya no creo en las promesas que me hiciste Por mi madre te juro que te jodiste Tal soltera está mejor tú querías esto pues se te dio Un aplauso eres tremendo actor pero viendo el trailer ya no me importa Porque si tengo que pedir yo no quiero Dime si tú te acostumbraste a esos cueros De todos los días de la semana y asomarte yo soy lunes porque cabrón aquí yo llegué primero Dice que estás en una vuelta pero estás con ella Y cuando llega yo te busco pero tú picheas Y tú me dices que eres calle y olvidaste los detalles Aplicas tu código mejor que no te guardes Y me subes y me bajas y me dejas con las ganas Pero exacto sentido tú sabes que no me fallas Tú me dejas con las ganas otra vez Y no me acuerdo cuándo fue la última vez Lo que esperando di puesta a ti siempre puesta Pero de nuevo choco con la pared Y tú me dejas con las ganas otra vez Y no me acuerdo cuándo fue la última vez Lo que esperando di puesta a ti siempre puesta Pero de nuevo choco con la pared Dice que estás en una vuelta pero estás con ella Y cuando llega yo te busco pero tú picheas Y tú me dices que eres calle y olvidaste los detalles Aplicas tu código mejor que no te guardes Y me subes y me bajas y me dejas con las ganas Pero exacto sentido tú sabes que no me fallas Fallas Ey, tú sabes que nosotras tenemos un sexto sentido Yo creo que es inexplicable ¡Está en la cita! Yo soy Billionard ¡Uh! Yo soy Billionard 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 Yo soy Billionard